¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el epitelio se instala de la piel al interior Y mientras pasan los años, su efecto se torna peor Se integran las células, va cambiando su función Y en su juego invisible se comienza la división Nación DPH silencioso invasor Entra al epitelio, se instala sin temor Pero usamos la fuerza y poder Para prevenirlo, poderlo detener DPH ahora lo sabes Con prevención lo podemos vencer La citología está de nuestro lado juntos ¡En salud y con poder!